Mi héroe es la gran bestia que enciende en sueños, la vigilia que antes que encuentre diez dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está brogui sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin ganopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Voy a bailar el rock del río con una par de atomizar, la buda cae y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor.